Los fuertes aguaceros caídos durante el martes 7 de junio afectaron varias comunidades del Cantón de Osa. En el barrio 11 de Abril se presentó un deslizamiento de tierra afectando una vivienda. En la palma de Palmar Sur, más de 10 viviendas se vieron afectadas por problemas de alcantarillado. Necesitamos ayuda, necesitamos que nos ayuden porque las alcantarillas están bien tapadas, hay más de 10 casas afectadas y necesitamos que nos ayuden porque aquí no puede llover, las calles están súper mal, aquí no puede llover porque de una vez se inunda todas las casas. La vieja escuela del Centro Educativo de Finca 5 se vio afectada por lo que los niños no pudieron recibir clases, aunque cuentan con una escuela nueva que no se ha podido inaugurar desde hace un año por algunos detalles de la construcción. Este es el patio de la escuela, de la escuela Finca 5 donde yo laboro. ¿Cómo es posible? El agua ya se está metiendo en las aulas, porque todo el día ha llovido. Cada vez que llueve fuerte se llena el patio y no se pueden dar lecciones. Vean cualquier cantidad de agua pero concorrientadas de agua, lo que pasan aquí. Es el colmo. Y aquí la escuela nueva desperdiciándose. Y los niños cada vez que llueve faltan a clases. Aquí está el agua ya metiéndose en el aula de kinder. Cada vez que llueve se mete y hay que suspender lecciones. Ahorita, en la mañana amaneciendo un dado y ahorita ya está lleno de agua otra vez. Un árbol por poco le cae a un taxista cuando viajaba en el sector de Palmar Sur. El conductor realizó una maniobra para evitar una tragedia.